A continuación, podrás ver un ejemplo de un blog profesional creado en Blogger. Comencemos, este es un blog de tipo elegante, contiene un menú en la cabecera, en el que puedes poner enlaces hacia donde tú quieras, puedes poner un enlace hacia tu página principal, o uno para acceder a tus datos de contacto, como tus números telefónicos y tu dirección de email. Puedes poner, los enlaces que quieras para dirigir a tu visitante hacia alguna otra página que quisieras que vea. También puedes integrar tu sitio web, con redes sociales, o tener el servicio de suscripción a tus entradas y publicaciones, en la cabecera también puedes ubicar una fotografía, o ubicar tus datos profesionales. Estas plantillas cuentan con un menú principal, en el cual puedes enlazar páginas que contengan datos como, recomendaciones, tu experiencia laboral, y todo en cuanto a tu perfil profesional, las empresas en las que has trabajado, o todo lo que tú quieras. Cuentan además con un buscador que hará más fácil su navegación. Puedes enlazar entradas, en las cuales puedes publicar, imágenes, videos, clips de audio, texto, puedes realizar un video de presentación, o publicar fotografías y videos de lo que has hecho como tus obras, o tus diseños, o trabajo que has realizado para otras empresas. Pon además formularios para recibir comentarios, o preguntas acerca de tu perfil laboral. Estos formularios los puedes diseñar en Google Docs y le dan a tu sitio un aspecto profesional. Si no tienes registros en video o imágenes de tus trabajos anteriores, puedes agregar un enlace, hacia una página que contenga más información sobre ti, ubicar una fotografía y contarle a la persona que realizó tu entrevista, todo acerca de ti y por qué eres tú la persona adecuada para ocupar esa vacante. Tener un sitio web te resultará algo muy conveniente, ya que en la actualidad todo se encuentra en digitalización, y todo apunta hacia Internet. Además los blogs están siendo muy bien indexados por los motores de búsqueda, y son perfectos para tener una presencia online. Todo está siendo digitalizado, y tanto empresas, como profesionales deben tener una presencia en Internet y proyectarse en este medio masivo en donde se encuentra actualmente la mayoría del público. Además te brinda la posibilidad de trasladar todo tu conocimiento, fortalezas, hasta tu personalidad. Ganarás un tiempo extra fuera de la entrevista, y serás innovador ya que muy pocas personas cuentan con un sitio web personal. Elige tu plantilla, personalizala y cuenta todo sobre ti. Y si quieres, puedes registrar tu propio nombre de dominio como www.tunombre.com Esto te dará mucha más elegancia, y los costos de registro son muy cómodos. ¿Qué esperas? Empieza a diseñar tu sitio web, si lo prefieres puedes contactarnos. Tenemos toda la experiencia para crear tu sitio web profesional. Registramos tu nombre de dominio, y te brindamos la capacitación para que actualices tu blog, o lo personalices cuando quieras. Ofrecemos la creación de blogs profesionales, para personas o empresas. Somos ASEC, asesores. Que tengas un buen día. Hasta pronto.